¡Venga, Miki! Vamos a demostrarle a esta peña que aquí sí que sabemos hacer raps. Eso, la peña, venga, dale, dale, colega. ¿De qué tema quieres que la hagamos? Venga. Pues sobre mí, Miki, que para un día que soy protagonista voy a disfrutarlo. ¡Venga, dale, Tilo! ¡Vale! Yo soy Berta, la más experta en chulazos que molan mazos. ¡Ella es Berta, se lee el Quijote, aunque a mí me pone palos! ¡Miki! Soy muy maja, sé de todo y como sustituta pago mi precio en oro. ¡Ella es Berta y lee a Descartes, pero a mí me levanta de esta parte! ¡Miki! ¡Para esto, Tilo! ¡Basta! ¡Oh, Miki, de verdad!